Y bienvenidos a un episodio de Pokémon de Mantejardlox, estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar A ver, primero que nada vamos a leer comentarios y vamos a platicar un poquito de la tragedia que me sucedió el día de ayer Pero no sin antes darle prioridad a lo que vendrían siendo los comentarios, ¿vale? Nos dice Juan Diego Barrero Mugia, ve esto doblaje, esto me lo dicen en el capítulo 33 donde aparece Lugia No Lugia, este... Dialga, creo que es Dialga, la verdad es que perdí Dialga Me lo dice porque hay una parte donde yo hago el doblaje de Dialga y la verdad es que me quedó tremendo chulada el doblaje Si no lo has visto, pues voy a verlo, ¿vale? Ahora tenemos aquí a Slider F por el puzzle, la verdad es que los puzzles y yo no nos llevamos, todo el mundo lo sabe De Rafa Pricho, minuto 5, 11 del capítulo 35, es un Mood Slash, hace referencia a que pues yo había dicho que era un Mood Keep Yo no sé en qué momento, en qué momento a Yogi se le ocurre que la piedra que está ahí es un... es un... es un... es un Mood Keep Yo no lo entiendo, sinceramente, este capítulo es un poco improvisado, la verdad no lo tengo ni... Yo no sé qué tengo que hacer el día de hoy, así que lo vamos a averiguar conforme avance el capítulo Si consigo vencerte es que estoy preparado para la Liga Pokémon No sé si yo te sirva como ejemplo para estar preparado para la Liga Pokémon Pero aún así te acepto el retornador, mira nada más tremendo abdominal que se carga Pero es que está marcadísimo Weasel A ver, Weasel contra Slider Slider, vamos con tiro vital Y el tiro vital no falla, perfecto A ver, no es el mejor ataque del mundo, pero oye Tentacruel, decía Me hace falta algo de tipo psíquico, la verdad Pero, eh... bueno, es que no sé si yo... no sé si yo... Vamos con Shiro, Shiro yo creo que es el... Ay, ay que me cargo el... el... este... la grabación Shiro es un Pokémon que me da confianza, yo creo que es un rayo confuso Mira, para no complicarnos, se confunde repetir Esto creo que no me deja cambiar Pokémon, así que hay que tener cuidado Ataquear a la mitad de la vida, está confuso, apoya nociva Madre mía, la verdad es que creo que Tentacruel no se confunde en la vida, eh Me suena a mí que ya he confundido una cantidad de Tentacruel saberrativa Y... 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 de plano no No, 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 definitivamente no funciona Voy a tirar un... un vuelo, fíjate lo que te digo Vamos a regresar a la ciudad marina porque es que yo necesito curar Pokémon, eh Necesito curar Pokémon como siga así Me van a que me van a reventar a un Pokémon clave antes de esto Y... a mí me va a dar algo Ahora... hablemos un poquito de la tragedia del día de ayer Ayer... termino de enfrentarme a Electro Termino de enfrentarme a Electro Gimnasio tipo eléctrico Empieza a llover Empieza a llover De hecho, lo digo, lo digo al final del capítulo Empezó a llover y yo quería ir por Tacos Me lleva a que me trajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que termino de vencer a Electro Termino episodio Cae... cae un tremendo rayo Que pensé que el monitor y la computadora se habían quemado Una cosa impresionante Cae un rayo que me apagó todo El monitor se puso blanco Y se le fueron muriendo los píxeles Yo dije, nah, impresionante Aquí fue Aquí quedó el monitor Dije, aquí quedó la serie Aquí quedó todo ¿Qué pasa? Que... Bueno, me esperé Obviamente no lo volví a conectar Dije, no, ni de loco Me voy a esperar a que termine De, pues, que mínimo Deje de tronar No voy a hacer que sí sobrevivió Y lo prenda Y vuelva a caer otro Y me lleve el chuer Entonces, dije, pues, bueno Esperamos un poquito No pasa nada Al día siguiente Que se calmó esto Prendí el ordenador Prendí la computadora Y qué pasa Que, pues, parece que está bien Parece que está bien El monitor dio Lo que más me preocupaba Era el monitor Porque el monitor se puso Es que si pudieran ver Cómo estaba el monitor A mí me daba algo, eh Me daba un infarto Pero el monitor La vez se salvó Lo cual ya es Mucha ganancia Y la computadora Ni siquiera se diga, ¿vale? Así que, pues, bueno Nos salvamos en ese aspecto Digo nos salvamos Porque también La serie se salvó, básicamente Y, pues, qué coincidencia, ¿no? Que acabando de enfrentarme Al tipo eléctrico Me pase esto, ¿no? Estoy grabando este episodio Sin internet Eh, pues, bueno Hay que subirlo Desde donde se pueda Tu Pokémon no parece cansado A pesar de llevarte encima Me muestras hasta Dónde puede llegar Lo bueno de grabar Pokémon Es que no ocupo internet Para grabarlo Ocupo para subirlo Que eso ya Nos vamos a preocupar luego, ¿vale? Así que, bueno Vamos a pelear contra Nadadora Sian Wimbool A ver, Wimbool Bueno, tipo Tipo volador Contra Tipo lucha No sé yo Eh, vamos con Dio Yo creo que Dio Da unos buenos panzazos Con un ataque cuerpo A ver, golpe cuerpo De un buen panzazo Y es que de un buen panzazo Y te deja Te deja literalmente En el suelo Sí, King Creo que sí Efectivamente Vamos con un golpe cuerpo Mientras no le den el cuerno Madre mía Me hace retroceder Todo mal Cascada No me retrocede Perfecto Voy a tener que volver a curar No creo Pero vamos con Shiro Shiro Yo creo que Shiro Yo creo que no retrocede Shiro No se anda con tonterías Bueno, ataque furia No me hace tantos golpes Lo cual agradezco Porque no creo que me merme en vida Porque estamos a punto de entrar a la calle Victoria Si no mal recuerdo Pero te soy totalmente honesto No sé por dónde es Que me imagino que para acá arriba No se puede pasar Entonces ¿Por dónde dientrase? ¿Por dónde rayos se pasa? Pregunta muy seria Porque me traje este capítulo sin estudiar Porque no tengo internet Entonces Literal No sé por dónde tengo que ir ¿Vale? Vamos a tratar de averiguarlo Debe haber alguna salida Me imagino Espero, quiero y deseo A ver Dejó de hacer efecto el repelente Lo cual La verdad es que no me gusta Pero para nada Vamos a venir por acá No hay salida, ¿no? A mí me comentan que no hay salida ¿Dónde rayos queda la calle Victoria? No tengo internet para ver Para ver dónde está esta situación Por cierto Me dijeron Que si yo venía aquí Y le contaba historias a esta chica Hola Sigues con tus aventuras incluso los domingos Cuando era más joven Recuerdo que todos los días eran una aventura Todo era divertido Quería la gente que me rodeaba Era muy feliz Bueno También soy feliz ahora Me encanta mi vida Y amo a mi esposo Solo que es una felicidad diferente ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Vale? Ah, que le cuento mi historia Vale A ver, bueno Que le cuento algo, ¿no? A un Pokémon Yo qué sé A ver Un Abra Que es el Azmeray de esta serie Porque madre mía El Abra ¿Te encanta Abra? Vaya, vaya Eso dice mucho de ti Me has hecho muy feliz Gracias Entrega de esto a tu Pokémon Me da una cinta Una cinta sonrisa Que la verdad no se caga Ahorita lo vemos Te agradecería que me contaras otra historia mañana Cada mañana me va a dar cintas Me lo había dicho Rafa Prichardo El profe de la serie Ya saben Entonces vamos a ver ¿Qué hace esta cosa? ¿Dónde está por cierto? ¿Dónde está esta cosa? ¿Estará acá? ¿What? ¿Dónde está la cinta? ¿Qué hace la cinta? Para empezar Porque no sé ¿Qué hace la cinta? ¿Qué hace la cinta? ¿Qué hace la cinta? A ver ¿Objetos clave? Tal vez Ni de broma, ¿no? No Tiene que estar aquí En objetos A ver Cinta Cinta No hay una cinta ¿Verdad? ¿No hay una cinta? ¿A lo mejor en vallas? Digo Por el que dirán Pero no ¿Dónde está la mugre cinta? ¿Pero yo qué? No me seas así Que digamos Ya hay minutos de capítulo Y que no has hecho nada Madre mía Bueno No sé dónde está la cinta ¿Vale? Vamos a continuar Porque si no Nunca voy a salir de aquí Oye En verdad No sé cómo llegar a Calle Victoria ¿Vale? No sé cómo llegar a Calle Victoria Esta fue la pieza Que yo confundí Con un mudki ¿De dónde es un mudki? ¿De dónde es un mudki? Empieza a acosar Oye ¿En serio no hay camino? Me parecería A mí a verrativo A ver Tiene que haber un camino Con surf ¿No? Me imagino No pues no Voy a tener que Bueno a ver Es que Es que no No tengo internet No puedo revisar A ver No pasa nada No nos preocupemos Tengo que Tengo que Pensar ¿Dónde está el camino? Ahí Ahí puedo hacer surf Pero Bueno No sé si se puede hacer surf Precisamente Parece que no Según yo recuerdo Algo que había visto Era que tenía Por la ruta 123 Literal era hacia arriba Pero no puedo pasar A ver 223 Liga Pokémon Es que es así Es así tal cual Tiene que haber un punto En el que me dejen hacer algo ¿Vale? Porque si no No lo entiendo No lo entiendo Vamos a continuar A ver No queda de otra No queda de otra Que llevo medio capítulo La verdad es que me sale mal Me sale mal subir un capítulo Donde no haga nada Pero bueno Por lo menos ya se ve un chisme Bueno a ver Peliper Peliper La verdad es que me voy No puedo escapar No puedo escapar Déjame escapar Vale Repelente Repelente La verdad es que un Peliper Me hubiese gustado Como Pokémon de ruta Mira no te miento Un Peliper Podría haber sido interesante Vamos con repelente Que me caen 10 repelentes Y eso que yo había dicho Que íbamos a ir a comprar Repelentes Pero ya no me voy a regresar Ni de broma A menos que A menos que pasen Cosas turbias Por acá A lo mejor No Por acá hay salida También A ver Tiene que haber un Un bendito lado Donde hay una salida A ver Tú hijo de tu madre Dime Después del combate Comprendo que solo puedo Puedo ser un espectador Adelántate Preséntate a la liga Pokémon por mí Eso quiero Eso intento La verdad Pero no hay camino No hay camino No hay camino Que aquí no puedo No puedo pasar No puedo pasar O sea puedo hacer El surf aquí Pero no puedo pasar ¿Cómo llego yo al otro lado? ¿Cómo llego yo al otro lado? ¿Por acá? Ay es por acá Yo creo Pero es que eres tontísimo 20 minutos Viendo a un inútil Como tú La verdad es que yo no sé Quien lo hace Yo no sé Son valientes Son muy valientes Por ver a alguien Tan tonto como yo Vale vamos a pelear Porque se me acaba de mojar Se me acaba de mojar La moral impresionante Me gustan los chicos Que tienen buenas Buena planta En mar abierto Bueno yo soy una Chica Así que pues Pues no Pues no podemos ¿Vale? No puedo pasar Nada Gold Dog A ver Gold Dog Tipo Tú es tipo hielo ¿No? Si la memoria no me falla Golpe karate Para este hijo de su madre Golpe furia Me va a hacer 5 golpes Si siempre me hacen 5 golpes No hay que preocuparnos A vermos con un tajo cruzado 5 de nuevo Obviamente me los Bueno 4 Golpe crítico Bien podrías haberle hecho El crítico Antes Slayder Hijo de tu madre Bueno Después de este Yo creo que vamos a terminar Regresando Porque quiero limpiar un poquito Hay que disfrutar El camino hacia la liga Pokémon Hay que disfrutarlo No me sale como un tentacruel No me va a dejar escapar Me lleva la que me trajo Vale Es que no puedo No puedo moverme del pixel Sin echar un máximo repelente A mi me parece A ver Tigo aquí hay un Aquí hay un hijo de su madre Con el que quiero pelear Claro que lo quiero Vamos con Yohen Y vamos a tener que terminar Regresando por repelente Eso no tenga ningún tipo de duda Que yo no me paso la calle Victoria Sin siquiera un repelente El man es peliagudo Y yo también lo soy Que tiene pelo ¿En dónde dijo? Ay cuidado Cuidado con este Nadador Francisco A ver Nadador Francisco Megagotar Para el mugre Tentacruel Que la verdad No es el mejor Pokémon Para hacerle megagotar Pero oye Soy tipo planta Así que hay que tener cuidado Con eso Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa nada Goldog Este es hielo Así que hay que tener cuidado Es un por cuadro Un por cuatro Bueno no sé si es un hielo La verdad Creo que sí O por lo menos puede tener Algo de tipo hielo Vamos con Johan Que Johan la verdad Hay que buscar Cómo evolucionarlo Agarra metal No le quitamos nada Hidropulso Mientras no me confundo Todavía encuchillada Hidropulso Ah Y si me hace crítico Corremos riesgos Así que Es que la verdad Mi equipo Me está dando un asco Terrible Desde la muerte De aquellos Aquellos grandes Pokémon Siento la Siento que hay Carencias muy fuertes En el equipo ¿Vale? Carencias muy fuertes Ya no quiero seguir avanzando Te soy sincero No tengo vida Y Tiles no sirve Para absolutamente nada Aquí ¿Sabes? O sea No es que sea mal Pokémon Es que todos son tipo agua ¿Sabes? No es por hacerle el feo Aunque si un poquito le hago el feo Ya podría evolucionar a un golem También te digo Por aquí no hay nada No hay nada Estoy dando pasos de a gratis Y se me va a acabar el repulente Quiero ver Liga Pokémon ya Quiero ver Tierra Firmen Ya por favor Te lo pido Vale Uh Cascada Liga Pokémon Cuidado Cuidado No voy a ir con 9 No voy ni de broma Vamos a hacer vuelo de nuevo Me sabe mal Me sabe mal Yo lo sé Me sabe muy mal Yo lo sé Pero hay que ir por provisiones No podemos pasarnos esta porquería Con la vida que llevamos Ni mucho menos De hecho me gustaría hacer cambios En el equipo Fíjate lo que te digo Me gustaría muy fuerte Hacer cambios en el equipo Pero bueno Ya podremos Puedo hacerlo a lo mejor En el siguiente episodio No creo la verdad Porque tengo que grabar varios seguidos Porque no sé hasta cuando Me llegue el internet Así que bueno Es lo que hay Es lo que toca Así que vamos a A continuar esta cosa No compré No compré Ay yo que eres tonto Bueno Por lo menos no nos agarro muy lejos Acá está el centro Pokémon Y voy en el mercadito este Que me agarra muy lejos Perdón Eh Si que deja de hacer efecto Quiero Quiero mil repelentes Eh Rezar a todo ¿No? Y máximo repelente Cuesta cariñosito Los máximos repelentes A ver yo creo ¿Cuándo se estará bueno? Yo creo que si Unos 30 mínimo Yo creo Yo creo Yo creo que unos 30 Es algo que tenemos que llevar mínimo ¿Vale? Nos pega en la economía Más o menos Más o menos Tampoco es que necesitemos dinero Ya que estamos en un hard look Y pues no podemos comprar prácticamente nada ¿Vale? Así que pues bueno Vámonos de aquí Creo que tengo un repelente encima Bueno Pues voy a echar un repelente Por si las dudas ¿Vale? No tenía un repelente Mira Vámonos por la orillita Porque ya no quiero pelear con nadie Ahora sí Ahora sí ya como que Quiero darle la espalda a todos Vámonos por acá Eh Estaba por aquí el camino Aquí ya habíamos peleado el combate de este doble Eh Llegamos con el marinero No quiero pelear No quiero pelear Vámonos por este lado Hacemos surf por este lado Y llegamos al otro lado Ahora Cuidado aquí Aquí sí creo que ya no peleé Bueno Con esa chica es obligado a pelear Así que por ver lo que hay O no sé Bueno no era obligado Porque se volteaba a la hija de su madre Menos mal no ha querido pelear Vamos con ese sujeto No Vale Vale Llegamos sin problemas Ahora Vienen los problemas Hay que enseñarle cascada a alguien Porque Game Freak No sé en qué momento se te ocurrió meter MO Pero la MO es lo peor que podrías haber hecho Tengo que Tengo que arruinar un Pokémon Tengo que arruinar un Pokémon con una MO Cascada hubiese estado Hubiese estado muy rico para así Tenemos un Magikar Por cierto Tenemos un Magikar Que va a terminar siendo titular O sea Las cosas como son Vale Vamos a quitar agua lodosa Que bueno A ver Yo creo que cascada sí que mejora agua lodosa Vale Así que Tan 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 arruinado Pues no está Subimos la cascada Madre mía Aquí había un centro Aquí había un centro Pokémon Aquí había un centro Pokémon Bueno pues pasamos a curar Yo he Pero no No se hicieron daño Pero se cansaron Están cansados Hijo del viaje Eh Opciones del PC Opciones del PC A ver Hay opciones Bueno bueno Cuidado eh Cuidado Porque este hijo de su madre Está fallecido Vale Tendría que estar en esta caja Al igual Que este de acá Que está fallecido Gaspar Bueno hay que sepultarlo Lo hacemos oficialmente Su velorio No se lo habíamos hecho Ahí está Y quién más El Gyarados El Gyarados También está Muerto Está la caja de los muertos Vale Un minuto de silencio Bueno suficiente de silencio Eh Quería ver los Pokémon Eh Tenemos estos de acá Que son con los que contamos Evidentemente No podemos usar a Dialga Ni de broma Así que Pues eso Dialga no se usa Porque no podemos usar Legendarios En un Hard Rock Tampoco somos tontos Eh Un Un Estos Estos de acá Son los que estoy planteando Vale Incluso un Tentacruel Fíjate que no le hago el feo Vale No le hago el feo a un Tentacruel Agua Veneno Es un tipo que nos hace falta Eh No le hago el feo Pero ahí en fuera Los demás como que los veo muy 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 no Muy como que no Eh Pablito podría ser Un una buen Un buen Pokémon Pero tenemos a Shiro En esa posición Entonces Shiro la verdad Oye Yo estoy diciendo que Nos falta un veneno Pero tenemos a Shiro Eh bueno Falta un ataque tipo veneno Sabes que no tenemos Bueno ya Calle Victoria Calle Victoria Calle Victoria Vamos con cuidado Eche un repelente Cuando no Quiere echar un repelente Porque quiero trabar Pokémon De ruta aquí Pero oye Mira echemos un Echemos un Tramparroca aquí ¿No? Un Treparroca Y vamos a pelear Contra este sujeto O no peleamos Contra este sujeto Creo que es de tipo psíquico Este hijo de su madre Pero sabes que Yo voy a ir con Tiles Porque estoy harto De que no haga nada Que haga algo ¿No? Digo pues está aquí De gratis en el equipo Pues que haga algo ¿No? Vamos a ver Que puede demostrar Te lo advierto Mortal Puedo ver el futuro Me hubiera traído Me hubiera traído algo De tipo con tritura ¿No? Que tiene Yoge Pero oye Pues quería que este hijo De su madre Hiciera algo ¿El tierra afecta? ¿El terremoto afecta al Haunter? No lo sé A ver ¿Bola Sombra? ¡Ay! Ya no quiero jugar con Tiles No lo afecta ¿Verdad? Efectivamente Tiene la edición Como que ya se me quitó En las ganas Fíjate De usar a Tiles Ya como que ¿Bola Sombra? Cuidado con estos Este es un tema serio Triturar Ya no podemos andarnos Con jueguitos Como los Golpe crítico No sé si es Gengar 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 Triturar Vendetta me hace el Gengar Bueno yo creo que lo aguantamos ¿Me hizo crítico? ¿Me hizo crítico la rata? Alakazam Ay Dios mío Alakazam ¿Es más rápido que Yoge? Sí Yoge le aguanta un Yoge le aguanta un psíquico O algo Necesito alguien que tenga Una buena defensa especial Noventa y cinco Sesenta y siete Noventa y cinco Noventa y tres Madre mía Yoge le aguanta Es más rápido Triturar La vida es un riesgo Alakazam A premonición Ay vale Premonición No me hace daño Menos mal Menos mal Por favor Mátalo Yoge Te lo pido Te lo suplico No lo dejes comida Bien Vale vale Sin ningún tipo de problemas Lo digo yo Pero la verdad es que Me estoy Me está dando casi un infarto Vale Tmt 41 Tormento Nos dejamos la vida Por una mt que no voy a usar Si Aquí hay una oferta Pregunta seria No hay una oferta Pues nada La verdad es que Nuestro paso en calle victoria Fue Demasiado Demasiado Largo Vale Fue una aventura muy larga Yo creo que es hora de regresar Al centro pokemon Vale Madre mía Yo creo que Siempre en las calles victorias Se complica mucho Vale Siempre en todos los harlocks He perdido vidas en calle victoria Y he perdido un buen pokemon La verdad es que Hasta ahorita ¿Cuántos harlocks He grabado? Tres He grabado tres harlocks Y ningún pokemon inicial Se me ha muerto Poco se habla Que ahorita lo digo Y se me muere el principal Ahorita No lo dudes Mira acá hay una ultra ball Bueno no es la mejor No es el mejor objeto La verdad Yo esperaba una máxima poción Pero bueno Algo es algo Vale Que por aquí no se puede pasar Hay que ir por la parte de arriba Que yo volví a usar el treparrocas Subimos Tengo a Tiles de primer pokemon Ni de broma Ya nos dimos cuenta Que no se puede confiar En este hijo de su madre Se va a ir al PC Pero vamos Que se va a ir al PC Tenemos a Garchomp En esa posición Podemos pelear contra esta Vamos por el pokemon de ruta Primer pokemon de ruta Que es nada más Y nada menos que algo Bueno por favor Un Steelix Tenemos un Tenemos un Onix ¿No? Tenemos un Onix Por lo tanto El Steelix No cuenta ¿Vale? No cuenta Porque ya lo tenemos Es la evolución ¿Vale? No es que estoy haciendo trampa Ni nada Es que no cuenta Así de sencillo Vamos a continuar Pokemon de ruta Que es nada más Y nada menos que un Medicham 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 A ver Contexto Medicham Ya no está entre nosotros Un pokemon que intercambiamos Al ser pokemon Que ya atrapamos Podemos saltarnoslo O podemos atraparlo Yo la verdad Yo la verdad Lo voy a atrapar Pero hay que tener cuidado Porque soy veneno Eso hay que cambiar De pokemon Soy veneno Vamos con Yoge Patada salto alta Me hace Golpe crítico ¿Vamos con Dio? Palmeo A ver Dio 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 No lo mates Surf No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Vale Me sirve Me sirve Me sirve mucho Me sirve mucho Vamos con un trabol Un trabol Para el Medicham Que tiene que regresar Al equipo Te extraño Fue un error Dejarte ir Cuidado 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 Fue un error Dejarte ir Medicham Perdóname Te intercambie Con un NPC Pero no Te prometo Que vas a estar En el equipo Bien Bien Medicham Regresa Medicham Regresa Perdóname Perdóname Por todo Perdón Por Perdón Por tan poco Y gracias Por mucho No Momote Que se va a llevar No tiene No tiene otro Más que mago Así se llamaba El otro Así que bueno Regresa Regresa Mago Vamos a dejarlo El día de hoy Por aquí Sé que no avanzamos Mucho Pero entiéndanme Yo soy así Soy lo que hay Pero bueno Espero les haya gustado Les haya entretenido Nos vemos En el siguiente episodio Con más La cosa positiva Regresa mago Vale Regresa mago Espero poder subir El capítulo Si no es porque Ya saben Que me reventó todo Así que Ya saben Hasta la próxima